Quienes tan de festejos en la gente del gimnasio estatus, recibimos a la profesora Gabriela Montoro y a una de sus alumnas, Emma Gilaber. Hola chicas, bienvenidas a informadísimas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Nosotros las vemos a ustedes que están de parareno. Porque vemos, cuanto más alto es el trofeo, más importante es el lugar en el podio. Yo pienso después, ¿dónde lo guardás en tu casa? Pero bueno, contanos Gabriela. Y bueno, este año difícil, terminó hermoso. Fuimos a un campeonato argentino que se llama CADAR, es el campeonato argentino de danza. Y bueno, acá son estas copas. Lo hicieron, hubo como una selectiva en Mar del Plata. Fuimos hacia ahí porque ellos hacen por todo el país. Pero bueno, nosotros, aparte de salir campeonas, ganamos pase directo a la final latinoamericana en Uruguay, que se hace a mediados del año que viene. Y además, bueno, un montón de sorpresas porque la mejor bailarina, la mejor coreografía, que para mí eso fue hermoso. Y la mejor bailarina del torneo. Así que bueno, nos vinimos con todo. ¿Se lleva todo? Sí, la verdad que sí, en todos los grupos. Así que desde juveniles, hacia arriba, digamos, hasta los adultos mayores. Qué bueno. Hablabas de danza. ¿Qué tipo de danza? ¿Qué es lo que muestran? ¿Cómo es el tipo de show al cual se tienen que exponer? Nosotros, en este caso, participamos en lo que se llama Free Dance. Que después, en el otro torneo que fuimos el otro fin de semana pasado, a nivel internacional es Comercial Dance. Ah, bien. Esa es la categoría que nosotros participamos. Pero bueno, hay de absolutamente todo lo que vos quieras participar, ¿sí? Nosotros también trabajamos hip hop, reggaetón, todo lo que es la base de clásico contemporáneo. O sea, en la academia se trabajan todas las danzas, que bueno, que esos son un complemento, además de teatro y bueno, un complemento para poder después lograr estos resultados. Qué lindo. Bueno, en un ratito vamos a pasar, viste, pasa cuando tenés todo listo, se cuelga la concu, ahora vamos a compartir imágenes de lo que nos estaba contando Gabriela. Pero aprovechamos a saludarla a Emma Gilaber. Hola, Emma. ¿Cuántos años tenés? Hola, tengo 10 años. 10 años. ¿Y en qué competiste? ¿En qué categoría competís vos? En Free Dance, equipo juvenil. Bien. Free Dance, equipo juvenil. Bueno, ¿y cómo, qué tipo de danza, o sea, Free es libre, pero ustedes qué tipo de música bailaron? Contanos un poquito en detalle. Bailamos contemporáneo y reggaetón. ¿Y qué es el baile, la danza para vos, Emma? Para mí es algo muy divertido, me gusta mucho. ¿Y cuándo empezaste? Porque sos chiquita, pero seguramente empezó de muy chiquita. Desde los 3 años. Ah, bien. Y levantá el cartel, porque ese cartel que te han dado, te vemos con una medalla en el cuello. Y ese cartel, ¿qué dice? Campeonato. Campeona, clasificación mundial para España 2022. Campeón mundial oficial de danza, pero qué va. Qué genial. Qué genial. Bueno, ¿y cuántas personas se subieron a escenario? ¿Cómo está compuesto, digamos, el equipo? ¿Querés hablar vos? No. Sí, tenemos, participamos en forma individual en algunas coreografías y en otras coreografías en forma grupal. Tanto las juveniles, que son 7 en este caso, y también 8 adultos mayores, que depende en qué torneo. Por ejemplo, en este torneo que hicimos, tuvieron pase también directo al Internacional, que eso también fue una alegría inmensa, ¿no? Pasar directamente con alto puntaje y el reconocimiento de los jóvenes también, verlos de pie aplaudiendo en estas circunstancias tan especiales, nos llenó inmensamente. Y cómo es, Gabriela, digo, ¿por dónde se empieza cuando uno tiene que montar una coreografía? Pensás primero en el vestuario, pensás primero en la música, en la coreo, en la puesta. ¿Qué es lo que primero uno arranca? Yo particularmente arranco con la música, ¿sí? Y armo historias. A mí me gusta contar, no solamente que bailen, sino que expresen y que lleguen, que se pueda traspasar al otro. Así que también veo de conectarme, que me ayuden en teatro y en expresión. Y bueno, después vamos armando la coreografía y después el vestuario adecuado para esa situación. Ajá. Y hay, digamos, una edad específica, por ahí sí, para lo que es competencia, ¿no? Pero para la danza, digo, también hay, no sé, Señor, por ejemplo, el grupo Señor. Y sí, justamente, sí. Ahí estamos moviendo. Tengo alumnitas grandes. Genial. No vamos a dar la edad, pero de 70. Ah, mira, divina. Desde nenas de dos años a adultos mayores. Así que, bueno, y ellas fueron también las que ganaron, que salieron campeonas. Sí, qué lindo. ¿Y cuánto tiempo se ensaya? Porque hay algunas coreografías, algunos yo pienso, bueno, algunos ritmos sobre todo, ¿no? Hip Hop, hay algunos que son como más complejos, ¿no? De hacer todo ese enlace entre los pasos. Y sí, en realidad todo es complejo si vos querés que el producto salga bien, ¿no? Pero lo más, para mí, importante es que se diviertan, como dijo Emma. Ella viene desde los tres años y esto es como un juego. Primero jugamos y después competimos. Entonces, para mí es eso. Tratar de que se diviertan, que la pasen bien, armar equipos, armar grupos de trabajo. No solamente estoy yo, sino también tengo gente que me ayuda, que me asesora. Y tener, bueno, la mente abierta para poder... Incorporar nuevas cosas. Exactamente. Grande Gabriela, te dicen ética profesional, esfuerzo, humildad, a seguir brillando, te lo mereces por tu trayectoria impecable, aguante, sin estatus, te dicen acá. Sí, también dicen, envío saludos y un abrazo enorme para Gabriela. Y equipo, buenos auguros para el espectáculo, nos dice Daniela, porque... Bueno, espectáculo porque mañana se presentan. Contanos un poquito cómo es el cierre que van a realizar. Y mañana a las 18.30 horas en el anfiteatro vamos a hacer nuestro espectáculo de fin de año que le pusimos Volvemos a Brillar, porque estamos felices de poder pisar el escenario nuevamente. Y, bueno, ahí presentamos todos los trabajos que hicimos estos dos años de cosas por Zoom, porque en la competencia también hubo cosas que las hicimos por Zoom. Así que, bueno, una emoción grande y los esperamos, obviamente. Bueno, vamos, nos han dejado cuatro entradas para sortear, así que ahora en un ratito, cuando vayamos a la pausa, les vamos a decir cómo tienen que hacer si se quieren ganar las entradas. Exacto. Yo, Emma, en particular, tengo por ahí la última pregunta para hacerle. ¿Cuál es el ritmo que más te gusta? ¿En qué te destacás? ¿Cuál es el que decís, no, yo en esta la gasto, la gasto, la rompo todas? Emma. Reggaetón. A mí me gusta mucho reggaetón y hip hop. Bien, bien. Y en casa sos así de poner la música y toda la familia ahí tiene que, bueno, respetar el momento del ensayo, todo eso. ¿O los pones a bailar a todos? ¿Cómo es? No, a mí me gusta bailar sola. Sola, que no te vean. Claro. ¿Y cómo haces con el público? ¿O cuando quizás el escenario ya todo eso se borra? No los miro. Claro, bueno, pero lo que pasa es que mientras vas aprendiendo te vas equivocando. Una vez que subís al escenario ya está. Claro. ¿O no? Sí. ¿Le querés mandar saludos a alguien, Emma? No. A las chicas. A las chicas. Bueno, a sus compañeros, claro, a las familias. Bueno, y vamos a mandar saludos a Susana, a Romeo, que fue el nexo, para que estuvieran hoy aquí, mamá de Gabriela, para que estuvieran aquí hoy presentes. La jefa de prensa. La jefa de prensa. Ahí está. Ahí está. Bueno, Gabriela, que sigan los éxitos y por supuesto, si alguien nada tiene que decir, mirá, yo que tengo ganas de bailar, quiero aprender, quiero profesionalizar. A mí me encanta bailar, yo no le pego ningún ritmo, bailo todo más o menos igual, pero la cuestión es expresarse. ¿En qué podríamos estar, Gabriela? Todo se aprende, chicas. Todo. No, no, es solamente animarse y dejar, sacar lo que uno tiene adentro, porque yo no hago nada, solamente sacar lo que la gente tiene adentro, lo que uno trae. Ahí está. Y es así, eso es enseñar, que yo, es lo que me gusta. Bueno, por ahí nos anotamos. Vamos. Podríamos, podríamos.